que tal amigos en esta ocasión les voy a enseñar como como borrar un usuario desde la consola como se los dije en el mensaje anterior esta es digamos la segunda parte de esta de como la edición de usuarios desde la consola desde cmd y bueno como ya saben vamos a abrir nuestro cmd como administrador le doy clic derecho le damos ejecutar como administrador cuando nos pregunte le damos que si y bueno ya que se abrió nuestra consola vamos a ver que usuarios tenemos con el comando netuser en este caso son los usuarios que creamos en el video anterior si quieres ver el video anterior solo da da clic en el enlace de aquí arriba y vas a poder ver la primera parte de como crear usuarios desde la consola bueno volviendo al tema no es muy difícil la borrar los usuarios en este caso sería con el comando netuser el nombre de la cuenta o de la de la cuenta que vamos a borrar en este caso quiero borrar sky después de esto diagonal que significa borrar damos un enter y nos va a decir que se ha completado el comando correctamente para verificar que es verdad lo que nos dice damos netuser damos un enter y efectivamente ya no tenemos sky si no me creen ahora vamos a borrar la cuenta blue sería connectuser blue aquí en este caso es muy importante que que escriban si escriban bien el el nombre me refiero a que si tiene mayúsculas que pongan las mayúsculas ya que de lo contrario puede que tengan problemas nos dice que ya se borró también la cuenta blue verificamos y efectivamente ya no existan esas dos cuentas este video tutorial fue algo muy rápido eso sería todo pero en el siguiente video tutorial les voy a mostrar un pequeño truco y consiste en cambiar la contraseña de de nuestra de de cualquier cuenta y bueno muchos dirán que es un hack cosas de esas pero no porque si ven en la página de microsoft nos da suficiente información de cómo usar este comando netuser así que bueno si quieren ver el siguiente tutorial de cómo cómo cambiar la contraseña les voy a dejar el link a que repita para que lo vean y como siempre si tienen dudas o algún comentario no duden en decírmelo y con mucho gusto les ayudaré les repito este este pequeño truco funciona en windows vista en windows xp y windows 7 y bueno nos vemos para la próxima la próxima